¡Suscríbete al canal! Espero que no seáis un grupo de religiosos, monjas. ¿Algunos? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, nosotros somos The Heretic Coda y somos... Bueno, no somos de ninguna parte. Somos del infierno, como todos ustedes. Y es la primera vez que tocamos en España. Así que, a ver si vemos que ustedes reaccionan con lo que hacemos. Pero no estoy seguro si sos muy heavy. No he visto muchos cuernos de ahí. ¿Sois heavy o no? ¡Sí! Nah, suena bien eso. No es una cosa, una biblioteca ni la iglesia. ¿Sois heavy o no? ¡Sí! Eso es un poco mejor, pero todavía no va a haber. ¡Ruido, por favor! ¡Vamos! ¿Sois heavy? ¡Sí! Me parece que si lo estáis creyendo ustedes, yo soy heavy también. Bueno, veremos a ver cuando terminemos. Normalmente, odio. Odio a todo el mundo. De ahí empieza todo. Veremos a ver cómo vamos cuando terminemos. ¡Sí! 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 ¡Sí!